¡Vamos con el resumen del partido! Tuvimos goles. Karaoke del gol dejaron, porque gritó cuatro goles el día de hoy. Con diferentes matices. Un partido que los dos equipos tuvieron la misma distribución. Cuatro en el fondo, tres medio centros, dos de extremos y un delantero central. Esta es la primera jugada clara de la U al minuto 30. Un pase de Parodi a espalda de Anastasio, que remata a grados desviado. Pero es que Guamantica había jugado muy de extremo izquierdo el primer tiempo. Cuando Guamantica tendría que flotar más entre líneas para darle un juego más asociativo a la U. Y acá está el penal, lo llega a tocar Marengo a Guamantica. Guamantica organiza la jugada a la derecha para Gutiérrez y el mismo pise el área. Y este es el gol de penal de Parodi. Para mí el arquero se adelanta, no, el igual. El rival trata de desviar, intuye el remate, pero la potencia del disparo lo vence. Hubo más posesión en el primer tiempo, más tenencia del equipo de Suyana, pero poca profundidad en el juego. Y este es el buen gol de Osorio. Toma el rebote del palo. ¿Va a buscarlo, no? Sí, para mí mereció ser gol en el cabezazo. Mira, Chávez que desdobla muy bien, le gana la espalda al central a Ibargüen, no cierra Anastasio, el cabezazo pega en el palo y después es vivo Osorio para tomar el rebote. Gol de 9. Y la U con 10 lograba el segundo gol. Y tenía esta opción también Osorio, la pelota le pega al jugador Ibargüen, creo que estaba en el suelo. Si no estaba, tenía destino largo. Exacto. Pero esto viene de un balón largo, viene el descuento. Despeja mal Velarde, mal perfilado en la marca también. Mira cómo lo mueve, cómo lo fricciona Rodríguez y mal el otro central. Agranda, ¿no? Asparria. Él agranda. Él tenía que acercarse a hacerle la cobertura al compañero y marcar de manera escalonada. No le cierra el espacio. Y entonces Rodríguez cuando le engancha Velarde al medio, encuentra el espacio para patear al arco. Y este es Soto. Ya después ha sido nuevamente un dominio territorial de Suyana. Con un hombre más, tenencia, salida por los costados. Esta es la jugada de penal, que no se marca, porque desde mi punto de vista el jugador de la U tiene el brazo, no tiene el brazo extendido. Al no tener el brazo extendido, no hay intención, no es penal. Y Suyana buscaba mediante el balón detenido, crearle problemas a Falau. Jugadores para destacar, me parece. Chávez, el lateral izquierdo del enfrentario que terminó de medio izquierdo, uno de los mejores de la cancha. Con recorrido, con potencia. Este es el autogol. No ha sido su noche de Asparria. Mira, el bote lo mata. Él quiere controlar con izquierda acá está el centro de Foto. Mira, ese bote lo mata. Él quiere controlar a la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!